Miren como baila, tan suave y tan ligera como un hilo Yo creo que esta chamaca tiene estilo, yo nunca, nunca vi bailar así Ruebe sus caderas, te ciega y te provoca que la tomes Si tu eres paranoico ni te asomes, te puede enloquecer, yo creo que si Chequen el estilo y acepten que con nadie se compara Parece casi, casi que flotara, les juro que eso si, que si es bailar Chequen el estilo, tiene la consistencia de una estrella Ya todos quieren ya bailar con ella, que estilo tan prendido de bailar Mueve sus caderas, para que la tomes Si tu ni te asomes, vas a enloquecer Mueve sus caderas, para que la tomes Si tu ni te asomes, vas a enloquecer Chequen el estilo y acepten que con nadie se compara Parece casi, casi que flotara, les juro que eso si, que si es bailar Chequen el estilo, tiene la consistencia de una estrella Ya todos quieren ya bailar con ella, que estilo tan prendido de bailar